¡Ay, qué me pongo, qué me pongo! ¡Ay, qué me pongo! ¡Deprisa, Apple Bloom! No es el desfile del Día de la Cosecha. Solo vamos a ir a la estación del tren. Demasiado casual. Muy veraniego. Ya a tu prima no le importará lo que te pongas. Solo elige algo. Es la primera vez que la veré. Y viene de Pony Hatton. Quiero causar buena impresión. ¿Sabes qué causaría una buena impresión? ¿Qué? Llegar a tiempo a buscarla. No tienes nada de qué preocuparte, Caramelo. Las dos se llevarán muy bien, ya que tienen algo en común. ¿Oh, sí? ¿Qué cosa? Ninguna de las dos tiene su cutie mark. ¿Qué? ¿Cómo olvidaste decirme algo como eso? Pues, eh... Oh, esto cambia todo. Debo ir a la estación del tren. Debo ir a contarla a Sweetie Belle y a Scuraloo. ¿Sabes? Se supone que tu prima dormirá aquí. My Little Pony, 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 Me preguntaba que era la amistad, My Little Pony, Hasta que su magia me quisieron dar, Aventuras, Diversión, Es fuerte y fiel, De gran corazón, Ser amable, Es la solución, La magia lo hace aún mejor porque es My Little Pony, Pero siempre habrá una gran amistad, My Little Pony, La magia de la amistad. ¿En serio crees que se quiera unir? ¿Aún no tiene su cutie mark? ¡Claro que querrá unirse a las cutie mark crusaders! ¡Estoy tan emocionada que casi explodo! ¿Es el tren de Pony Hatton? Sí. ¡Esperen! ¡Esperen! No, esa no era. ¡Ah! ¡Ahora sí es ella! ¡Ay, no! ¡Esperen! ¡No! Ella no es una vaca. Apple Bloom, jamás has visto a Babs Seed. ¿Recuerdas? Ah, sí. ¡Ah! ¡Es ella! ¡Babs! ¡Babs! Soy yo, tu prima Apple Bloom, y ella es Sweetie Belle, y ella es Skuraloo, y estamos muy, muy, muy felices de que estés aquí. Gracias, a mí me alegra. ¡Esta será la mejor semana de tu vida! Espero que sea muy... ¡En serio! ¡Nos la pasaremos muy bien! Habrá un desfile de la cosecha de verano. ¡Pasearemos en un carro alegórico! ¿En serio? ¡Jamás he estado en un carro así! ¡Y tenemos una gran sorpresa para ti! Sí, eh... ¿Una sorpresa? ¡Te presento el club de las Cutie Mark Crusaders! ¿Las Cutie Mark Crusaders? Un club dedicado a ayudar a que ponis obtengan su Cutie Mark. ¡Somos las fundadoras! ¡Técnicamente! ¡Somos las únicas socias! Pero siempre buscamos expandirnos, y tú pareces la candidata perfecta. ¿En serio? Pues sí, porque no tienes tu Cutie Mark. Ah, sí... ¡Uf! Eso... Permíteme mostrarte algunos de los atractivos de nuestra casa-club si quieres unirte. Aquí es donde pasamos lista. ¡Presente! Aquí es donde comemos nuestro almuerzo. Aquí es donde nos paramos y tenemos grandes ideas. Sí, eh... Eh... ¿Nos disculpas un momento? Claro. Creí que se impresionaría más. Es de Pony Hatton. Si queremos impresionarla, tenemos que dejarla sin aliento. Mmm... ¡Ah! ¡El carro! ¡Puede pasear con nosotras en nuestro carro alegórico! ¡Es perfecto! Este punto es realmente bueno para pensar grandes ideas. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aquí está! ¡El carro alegórico oficial de las Cutie Mark Crusaders para el desfile de la cosecha de verano! Como miembro de las Cutie Mark Crusaders, podrás pasear con nosotras. ¡Será realmente divertido! ¡Más bien realmente ridículo! ¿Qué es esta cosa? ¿Una naranja gigante? Es una calabaza. Más bien una malabaza. ¿Quién es la nueva acostado en blanco? Es mi prima, Babs. Y es de Pony Hatton. ¿Pony Hatton, eh? Bueno, supongo que tienen eso a su favor. Supongo que se unirá a su pequeño club. ¿Cómo se llama? ¿Las Cutie Mark Crusaders? ¡Más bien las Cutie Mark lloronas! ¡Oye! ¡Uf! Esa actitud de citadina a mí me gusta. ¡Mmm! ¡Ah, sí! Pues tengo más para ustedes. ¡Miren esto! ¡Ja! ¡Ay, no lo creo! Parece que la calabaza de alguien se hizo puré. Cuando le diga a Applejack... ¿Qué vas a decirle a Applejack? Ah, pues tú ya sabes. ¿Qué eres, una soplona? Vámonos, Babs. Júntate con nosotras, las ponis geniales. No con estas bebés. ¿Qué acaba de pasar? Creo que Babs se pasó al lado oscuro. Debemos decirle a Applejack. No, no somos unas soplonas. Sí, y no somos bebés. Entonces, ¿por qué tengo ganas de llorar? Aún no puedo creer que arruinó nuestro carro de calabaza. Yo aún no puedo creer que soy pariente de una bravucona tan malvada. ¿Qué vamos a hacer? ¡Construiremos un nuevo carro! ¡Eso haremos! ¿Para qué molestarnos? Yo creo que también lo va a arruinar. Podríamos contarle a Applejack. ¿Qué eres, una soplona? ¡No! No seremos un montón de acusadoras. Además, solo estará un par de semanas. Solo hay que evitarla como una plaga hasta que se vaya a casa. ¿Evitarla? Sí. ¿Qué tan difícil es? Pensábamos que Babs era dulce sin igual. Una amiga más parecía que era real. Pero no era así, solo quería molestar. Era muy linda, ahora bulea sin parar. ¿Dónde vamos, va? Un paso más allá. Babs, 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 ¿qué vamos a hacer? Hay una bully y tú estás molestando sin parar. Babs, 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 va detrás de ti. Corre, vuela, hazlo así. Pero vete, ve aquí. Babs, Babs, nos hace mal aquí. I-ya, 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 i-ya. Esconderte de alguien, sabemos que está mal. Pues las Cutie y my Crusaders pelean, no van a buscar. Pronto se irá y calma habrá aquí otra vez. Pero mientras lejos estaremos muy, muy bien. ¿Dónde vamos, va? Un paso más allá. Babs, Babs, ¿qué vamos a hacer? Hay una bully y tú estás molestando sin parar. Babs, 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 va detrás de ti. Corre, vuela, hazlo así. Pero vete, ve aquí. Mala es, cruel también. Se enfurece y violenta es. Podría ser nice, podría ser real. Triste es cuando está al revés. Babs, Babs, ¿qué vamos a hacer? Babs, Babs, sí, eres muy mala. Babs, Babs, sí, eres muy mala, sí. Babs puede habernos corrido de la ciudad, pero al menos tenemos la casa... ¿Ah? Oigan, ¿qué están haciendo en mi casa, Club? Ah, ah, tu casa, Club. Esta es nuestra casa, Club. Pues antes era suya y ahora mía. Y mía. Y mía. No es justo, Babs. Nosotros jamás te hicimos nada. Y mantengámoslo así. Ahora largo, son unas lloronas. Golpe, golpe a todo galope. ¡Ah! Babs en verdad ha ido muy lejos esta vez. Echarnos de nuestro propio Club. Y de mi propia cama. ¿En serio? Súper en serio. Tenemos que hablar con Applejack. ¡No! ¿Rarity? ¡No! ¿Twilight? ¡No! 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 ¡Tenemos que contraatacar! ¡Sí! ¡Contraatacar! ¿Y cómo lo haremos? ¡Nombrándola la invitada de honor del desfile de la cosecha de verano! ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué? Cuando busquen humillación en el diccionario, ¡su rostro va a estar ahí! ¡Mu! 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 ¡Ah! ¿Eso es de la boutique Carrusel? ¡Sí! ¡Excelente! Polvo dorado de Sugar Cube Corner. Lo usan para decorar pasteles. Debe ser lo que Rarity usa en sus botas comestibles de emergencia. Los engranajes y bandas para el mecanismo de movimiento, mis herramientas y demás. Trajiste la... cosa... del lugar. ¿Qué es eso? El temporizador de cocina de la abuela Smith. ¿Y para qué es? Ya verás. Vengan todas. ¡Manos a la obra! Solo tenemos unas horas antes de que amanezca y esto debe verse tan bien... ...que Babs no pueda resistirse a querer pasear en él. ¡Vamos! ¡Vaala! ¡Vamos! ¿Está listo? Creo que... podemos proceder. Bien, porque tenemos que salir de aquí antes de que Babs nos encuentre. ¡Cutie Mark Crusaders, ¡arre! Crepas calientes de zanahoria. Crepas calientes. ¡Cutie Mark Crusaders, ¿no es aplastante? No, no dije aplastar. Digo, ¿no es arrollador? ¡No, no, no, no! ¡Nada de arrollar! Digo... ¡Pues ni se te ocurra conducirlo, Babs! ¡Au! 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 ¡Tuviste tu oportunidad! ¡Hasta luego, lloronas, Cutie Mark! ¿Temporizador listo? ¡Les enseñaremos a no meterse con las Cutie Mark Crusaders! ¿Dejaron que Babs condujera su carro alegórico? Sí, creemos que ella merece ser el único centro de atención. Pues eso es muy tierno de su parte. Que hagan sentir a Babs especial, después de todo lo que ha sufrido en Ponyhatan. ¿Sufrimiento? Pues, no les dije nada porque no quería que se sintiera rechazada. Pero hay algunos abusadores en Ponyhatan que se han estado burlando mucho por su costado en blanco. ¿Burlando? ¿Abu? ¿Abusadores? Sí. Vino a la granja para alejarse de todos sus problemas en casa. Estoy orgullosa de ustedes. Hicieron una buena obra. Así que por eso cambió cuando Diamond Tiara y Silver Spoon comenzaron a molestarnos. No quería sufrir abusos como en casa, así que decidió ser una bravucona como ellas. Y ahora nosotras nos convertimos en bravuconas también. ¿Qué hemos hecho? Lindo carro alegórico, Babs. Se lo quité a esas bebés lloronas de costado en blanco. Eso fue un truco de lujo, Babs. Debemos detener ese carro. ¡Apoya! ¡Rápido! ¡Tienes que... ¿Eh? ¡Rápido! ¡Tienes que ayudarnos! ¿Qué? ¡Le pusimos una trampa! Babs, para Bocona, venganza. No hay tiempo de explicar. Debemos sacar a Babs de ese carro. ¡Mis palomitas! ¡Lo sentimos! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡Pinkie Pie! ¡Déjanos entrar! ¡Qué graciosas! No, en serio. Déjanos entrar, Pinkie. ¡Ah! ¡Comen! ¡Ah! Babs, tienes que salir de ese carro. ¡No les devolveré su carro, bebés lloronas! ¡Pero tiene una trampa! ¡Ensalada verde! ¿Ah? ¡Ensalada verde! ¡Ensalada verde! ¿Es en serio? ¡Oigan! ¡No me dejen! ¡Déjenme! ¿Qué es esto? ¡Bah! ¡Bah! ¡Santas manzanas! Tendremos nuestras Cutie Marks por la idea más tonta de todos los tiempos. ¿Todas están bien? Sí, estamos bien. No es nada. Después de que fui tan mala con ustedes, me salvaron. ¡Ah! La verdad... No lo entiendo. Vi cómo pasó todo. Ustedes me sacaron justo cuando el carro iba a caer al lago. Solo que... Nosotras fuimos la razón por la que se dirigía al lago. Le pusimos una trampa al carro. Mira, Babs. Nos queríamos vengar de ti por ser una bravucona. Pero entonces Applejack nos contó que había sufrido abusos en Ponyhatan. Y supusimos que solo lo hacías para evitar que se burlaran de ti en Ponyville. Pero entonces... Entonces, nosotras éramos las bravuconas y... ¡Ay! ¿Por qué la vida tiene que ser tan irónica? Lo que intentamos decir es que... ¡Lo sentimos! También lo siento. ¿Saben? Todo esto se habría evitado si hubieran acudido a mí desde el principio. ¡Eso es lo que yo dije siempre! Entonces, ¿comenzamos de nuevo? ¡Definitivamente! ¡Sí! Nosotras, las Cutie Mark Crusaders, elegimos a Babsid para unirse a nosotras como hermana, amiga, confidente, aliada, camarada, compañeras, comadre, miembro... ¡Ah, ah, ah! ¡Pues tú lo escribiste! Ah, eh... Sí... ¡Socia! ¡Friend! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Y compañera de Cutie Mark Crusader! Quedas aceptada solemnemente en este día en presencia de tus compañeras hermanas, amigas, confidentes, camaradas, comadres... ¡Felicidades! Debo recordar revisar esto. ¡Felicidades! 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 de la mayor sobre las burlas en casa. Bien. Y si tienes algún problema, te respaldamos también. ¿Entiendes? Así que te vas, ¿eh? ¡Genial! Y aquí estamos con estas tontas de costado en blanco. Oye! Nadie le habla así a mis amigas, ¿tus, tus amigas? Sí, ¿algún problema con eso? Pues tal vez sí lo hay. ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? Contarle a sus madres sobre su mala actitud. Voy a extrañar a esa mala semilla. ¿Mala semilla? Creí que eran amigas ahora. No. Es que primero la llamamos mala semilla, como si fuera una mala semilla de verdad. Pero ahora el mala es bueno. ¿Entiendes? No.